hola a todos esta semana quiero hacer un tutorial también relacionado con el fine art y en este caso tengo esta foto que me encanta pero cuando la ha visto mi estela me ha dicho oye mamá aquí faltan pecas y he pensado es verdad faltan pecas me encanta este retrato y ya que le he cambiado el pelo y le he cambiado muchas cosas porque no añadirle algunas pecas y voy a enseñar una manera fácil de hacerlas bueno lo primero va a ser acoplar imagen porque ya la tengo editada vamos a ponerla un poquito así y más centrada ok vamos a crear en primer lugar una capa vacía y en esta capa vacía en esta primera capa le voy a llamar pecas 1 pecas 1 en esta primera capa vamos a aplicar las primeras pecas vale como lo hacemos podríamos coger un pincel y hacerle pecas de un color pero no va a quedar bien porque las pecas no son uniformes entonces aquí en la zona de pinceles os vaya a fijar que photoshop al menos si tenéis las últimas versiones creo que a partir del 2018 un poquito antes hay unos pinceles que se llaman pinceles de efectos especiales si no hay muchas páginas web donde podéis bajar los pinceles gratuitos como debian art os voy a poner el link por si acaso queréis verlo y en cualquier caso tenéis estos pinceles en photoshop vale este por ejemplo de salpicadura este para que os hagáis una idea de cómo qué es lo que hace fijaos salpica vale además tú le das un sitio pero salpica en otro lado ok pero esto nos puede servir bastante bien para aplicar pecas ok pues lo vamos a hacer en este en esta capa lo vamos a hacer es elegir un color en este caso vamos a hacer primero un color no negro del todo este por ejemplo y el tamaño vamos a ver por ejemplo ni muy grande ni muy pequeño y vamos a probar a salpicar con las primeras pecas si veis una no tiene mucho control sobre dónde van las salpicaduras pero bueno no pasa nada vamos a salpicar todo y ya después lo resolveremos voy a poner así está bien voy a subir seguramente un poquito más el tamaño por ponerle algunas pecas más grandes y listo ok fijaos ahora lo que vamos a hacer ya sé que hay muchas pecas lo sé a ver dejarme que aquí está que vamos a hacer le vamos a dar un desenfoque a estas pecas oscuras ok a esta capa la señalamos la capa nos vamos a filtro desenfoque desenfoque gaussiano y vamos a desenfocarlo que para que tenga un punto más natural dependiendo del tamaño si el tamaño muy pequeño no le dais mucho radio y si el tamaño de las pecas es grandes son grandes pues si que le dejáis entre 56 ya eso lo tenéis que ir viendo ok si veis vais a decirme por dios qué tipo de pecas son estas o que vamos a darle color ahora las pecas vale y como lo vamos a hacer vamos a crear una capa vacía vamos con a buscar el bote de pintura si no veis el bote de pintura le dais al botón derecho y lo buscáis vale y si no editaréis la barra de herramienta hacéis clic y en algún lado va a estar ok yo lo tengo aquí y ahora voy a elegir un tono del pelo por ejemplo este iré probando vale no pasa nada pintamos esta capa esta le vamos a llamar color vale pintamos todo y diréis ahí se ha tapado todo claro porque ahora lo que vamos a hacer es aplicar este color solo las pecas y como lo hacemos señalamos la capa de color le damos al botón derecho y creamos una máscara de recorte que hace la máscara de recorte sólo aplica el color a la capa de abajo vale me parece un poquito oscuro le voy a hacer perdón voy de nuevo aquí voy a intentar buscar un color un pelín más claro ese está bien y tengo que volver a pintar la capa vale y ahora no me parece tan mal ok fijaos que las zonas claras si cogen el calor el color la zona más oscura se queda como naranjita entonces vamos a quitar pecas de donde no queremos que haya a la capa de las pecas le creamos una máscara de capa cogemos un pincel negro en este caso tenemos que volver a nuestros pinceles normales y vamos a borrar pecas que nos sobran ok ahora mismo estoy borrando pecas que a lo mejor me parecen demasiado y y otro truquito que voy a enseñar ahora mismo claro tiene muchas pecas por aquí lo ideal sería ponerle otras pequitas algo más más pequeñas y lo vamos a hacer vale pero imaginaos que me gustan estas pecas y quiero ponerle más pues señaló las pecas y el color y hago una copia le doy a comando j vale y ya tengo otra copia más y ahora la voy a mover ok pero además la he movido y la voy a transformar comando t ok y la voy a poner más pequeñitas porque ya que una vez que encuentro el color porque no transformar el color que tengo y lo que tengo y decidir añadirle unas poquitas más donde a mí me convenga está ok y ahora me voy aquí a la máscara de capa y voy a borrar pues por donde no me interese que haya pecas si veo que hay demasiadas y tal pero bueno por ahora no me parecen mal ok vamos a volver a hacer lo mismo para que sepáis cuál es el sistema creamos una capa vacía le llamamos pecas 3 vale porque tenemos aquí ya pecas 1 este aunque es una copia le vamos a llamar pecas 2 ok y hacemos lo mismo cogemos el pincel este de efectos especiales si os lo habéis descargado pues cogéis el que tengáis de pecas y en este caso voy a poner pequitas mucho más pequeñas vale aquí en la nariz y voy a pintar en principio con el color que tenía antes vamos a ver que era más o menos marrón de hecho podríamos pintar directamente con el color este pero bueno a veces es mejor ir probando a ver si me salen pequitas chiquititas por aquí porque no siempre hay pecas grandes ok y volvemos a hacer el desenfoque pero esta vez desenfoque como son pecas pequeñas no puedo hacérselo de 5 voy a hacer solo un poquito más pequeña porque si no es que no se van a ver le damos al ok y ahora vamos a añadir a esta capa el color tenemos que ir de nuevo al bote de pintura y buscar el color yo lo tengo apuntado es el 6 1 3 3 1 de aquí está es importante que tengáis el color guardado para que no hay que aplicar aquí en la capa esta sería la de color ok y de nuevo a la capa de color lo que vamos a hacer es enlazarla con la de pecas vamos a crear la máscara de recorte y listo evidentemente hay una barbaridad así que lo que podemos hacer es moverlo comando te vamos a señalar las dos capas comando te de transformar y la vamos a transformar a lo mejor un pelín así por ejemplo y vamos a borrar ok para borrar las tenemos que crear una máscara de capa coger un pincel normal en los pinceles generales o este que está aquí guardado y vamos a ver pues no sé dónde nos hayamos pasado borramos un poquito hoy es que que se me va perdón vamos a ponerlo aquí entonces si veo que me he pasado con las pecas pues nada voy quitando algunas a lo mejor estás de aquí también las puedo poner un poquito más flojas estas también las puedo poner un poquito más flojas de opacidad para que no no se vea poco natural casi te diría que lo tengo listo bueno vamos a hacer un antes y el después evidentemente si la hay con tranquilidad os va a salir muchísimo mejor y lo podemos hacer en toda la cara o solo en una zona aquí por ejemplo no lo puedo dejar así voy a borrar lo voy a coger el pincel y voy a borrar un poquito de esta parte de la nariz ok así me parece un poquito más gracioso bueno pues este sería el antes y después vamos a ver si lo puedo hacer voy a acoplar imagen me voy a historia alguna foto este es el antes sin pecas y este es con nuestras pecas antes después acordaros hacemos una copia lo pintamos pintamos las pecas le damos un desenfoque gaussiano y después le ponemos el color es una de las maneras de hacerlo seguro que hay otra mucha más pero está seguro que no se olvida hasta el próximo vídeo chao